Bueno, pues, como podéis ya, LUT está ya dentro de la cesta. Pensábamos que lo estábamos grabando, pero yo creo que con los nervios al final no le dimos a grabar y no os lo hemos podido mostrar. Sí deciros que, bueno, ha sido relativamente muy fácil, simplemente le hemos metido un trozo de jamón y esto nunca falla, y con esto simplemente pues ya ha entrado muy bien. Y luego hemos tenido un poquito de confusión para cerrar esto bien. Que se cierra por tres lugares, por estos tres lugares. La chisma esta está bastante bien. Cuidado porque igual me muerde. Ay, mi chiquitín, miradle. ¿Qué pasa, LUT? ¿Qué pasa? Miradle ahí. Vamos a intentar ahora llevarle rápido al veterinario porque lo que no quiero es que el pobre igual sufre estando aquí dentro. Y bueno, tampoco es cuestión de eso, ¿no? Está bien cerrado, yo creo, que de aquí no se escapa. Más o menos el veterinario está más o menos a unos 10 minutos de mi casa andando. Igual pues grabo un pequeño vídeo pues llevándole, no lo sé. Y luego en el veterinario pues igual grabo, no lo sé, lo que sí voy a hacer después de que el veterinario nos diga un poquito qué bonito es, LUT. Un poquito si está bien, está mal, si tiene dueño, pues le iremos a comprar algún juguete o algo, la arena esta famosa o lo que sea para... pues para que, bueno, pues para que esté un poquito mejor y... y bueno, nada más, la verdad es que es muy bonito y luego también me habéis puesto un comentario en el vídeo mira, mira, mi chiquitín ¡Ey, joder, qué se os te lo ha dado! ¡Esto! Habéis puesto un comentario de que os da la sensación que lo ha dicho Fátima González, creo que podría ser que podría ser hembra y que incluso estar embarazada y ya era lo que nos faltaba, o sea esto ya sería la leche así que venga, voy a dejar este vídeo le voy a subir ahora mismo para que lo para que lo podáis ver ya siento, ya siento que os hayáis perdido lo que el haberle metido que ya os digo, no he entrañado tampoco ninguna dificultad gracias al jamón y que por cierto, no sé si la habrá comido me imagino que sí LUT y bueno, pues a ver qué tal a ver qué nos dicen allí así que venga, nada aquí nos despedimos hasta ahora